Nuevo decreto de Donald Trump, en esta ocasión para prohibir a los estadounidenses hacer negocios con las empresas chinas propietarias de la popular aplicación de videos TikTok y la de mensajería WeChat. La orden entrará en vigor dentro de un mes y medio y ya ha aumentado las tensiones con el gigante asiático. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, Estados Unidos abusa con frecuencia de su poder estatal y la emprende injustificadamente contra empresas no estadounidenses. Esto es un insolente acto de abuso y China se opone firmemente a ello. La administración Trump asegura que el gobierno chino podría estar usando TikTok como una herramienta de espionaje y está impulsando su venta a una empresa estadounidense como Microsoft que ha mostrado interés, pero la advertencia de Washington no quedó ahí. Durante el curso de los próximos cuatro años traeremos de vuelta a casa las cadenas de suministro médicas y farmacéuticas. Vamos a traerlas a casa y acabar con la dependencia de China. Y no solo con China reavivó Estados Unidos las tensiones, también lo hizo con su vecino del norte al anunciar que reimpondrá aranceles al aluminio canadiense. El negocio del aluminio estaba siendo diezmado por Canadá, muy injustamente para nuestros empleos y nuestros grandes trabajadores del aluminio. Trump había ya impuesto aranceles a las importaciones de aluminio en 2018, pero los canceló el año pasado para allanar el camino para el tratado comercial entre los tres países. El nuevo arancel, de un 10%, entrará en vigor el 16 de agosto. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington.